A ver, estamos todavía, como saben, a algo más de una semana, hoy es todavía jueves, como saben, los ayuntamientos se constituyen el día 17 y todavía no hay nada cerrado para poder decir esto está ya cerrado y tal y cual, ¿vale? En todos los ayuntamientos, creo que recordar que hay 12 en los que todavía no hay mayoría absoluta, bueno, pues evidentemente nuestras estructuras locales, ya saben que el Partido Socialista funciona y lo recalco una vez más porque seguramente está bien recordarlo, las agrupaciones locales tienen su autonomía, igual que han tenido su autonomía a la hora de desarrollar sus campañas electorales, ¿vale? O sea, nosotros lo que hacemos de estructura provincial es ayudar y colaborar, por lo tanto, nos hemos puesto en contacto y estamos trabajando con todas y cada una de las agrupaciones que están inmersas en el proceso de negociación, pero quien está llevando la voz cantante son las estructuras territoriales, ¿vale? Por lo tanto, a esta fecha no hay todavía nada cerrado en ningún municipio. ¿Conversaciones? En todos, por supuesto, en todos, ¿vale? Pero no hay todavía cerrado ninguna candidatura. Creo que es un poco pronto, las decisiones se toman, como saben, la última semana. Digo históricamente, ¿vale? ¿Puede haber algún caso? Sí, no lo niego, pero todavía no hay nada que podamos decir con seguridad en este pueblo el alcalde va a ser tal, ¿vale? Vamos a ser sensatos y esperar, estoy convencido que va a haber más alcaldes socialistas entre esas corporaciones, perdón, que todavía no tienen mayoría, pero bueno, vamos a esperar acontecimientos al menos hasta el viernes, jueves, viernes, la semana que viene, que es cuando ya parece ser que es más lógico que ya se sepa, ¿vale? Le daremos cuenta también, desde luego, cuando haya cualquier tipo de novedad, ¿vale? Pero no hay ninguna, ¿eh? De verdad, no hay nada que podamos todavía manifestar. ¿Y en la diputación creo que ya se ha determinado el reparto de diputados que cada partido va a tener por cada partido? Sí, eso es. ¿Cómo ha quedado? O sea, ¿cómo se van a distribuir los ocho diputados del PSOE? Uno por Partido Judicial de Cuellar, uno por Partido Judicial de Santa María, uno por Partido Judicial de Sepúlveda y cinco por el de Segovia. ¿Y todavía no se ha elaborado el mismo? No, no, todavía no, todavía nada. Tenemos que terminar primero con este proceso, ya saben que primero se constituyen las corporaciones municipales y luego después la diputación tiene un plazo después que suele estar en torno entre dos o tres semanas desde que se conforman las corporaciones locales para hacerlo. Por lo tanto, una vez que terminemos con este proceso, empezaremos con el proceso de diputación provincial, claro. Pero estamos en plazo, quiero decir, vamos a poco a poco, que esto es ir etapas, quiero decir, hay que pasar etapas, ¿vale? La conformación es esa, la que hemos hablado, ¿vale? ¿Cómo se van a elegir? ¿Quiere decir? ¿Son los concejales los que...? Eso es la Ejecutiva Provincial la que tienen que poner en marcha. A ver, nosotros siempre funcionamos de la misma manera, ¿vale? Primero es la Comisión Ejecutiva Provincial, pues seguramente por lo que es nuestro estatuto y lo que marca el partido, la que tiene que poner en marcha el proceso, ¿vale? Eso todavía no se ha producido, ¿vale? Y una vez que se ponga, pues ese proceso se desarrolla y luego ya después la Ejecutiva Provincial es la que hace la propuesta, como hicimos ayer, para la aprobación de los diferentes órganos, ¿vale? Es más o menos como esto, entenderme el símil, ¿vale? Parecido a este sistema, ¿vale? Pero diferente porque en este caso los que tienen que ser elegidos no es cualquier militante, tienen que ser concejales y de cada partido judicial donde se elige. Me explico. Con lo cual es semejante pero diferente, ¿vale? José Luis, ¿nos puedes recordar alguno de esos 12 pueblos donde no hay mayoría absoluta? Sí, intento tirar de memoria, que tampoco lo tengo a ver, pero creo que me acuerdo. A ver, Cuellar, Palazuelos, Mozoncillo, Aguilafuente, Sepúlveda, Cantalejo, Coca, La Granja, La Granja, bueno, nos damos por hecho pero hay que respetar, por supuesto, yo ahí estoy convencido que Samuel va a ser alcalde, pero bueno, es verdad que hay que respetar, por supuesto, perdonar. Y a ver, que estoy tirando Villacastín, estoy tirando en memoria, que igual me falta alguno. Bueno, Segovia está entre los 12, pero evidentemente pues Segovia es otra lectura, ¿no? ¿Cuántos he dicho? Que ya pierdo la memoria, perdonad. Me faltan dos, a ver, os he dicho Aguilafuente, ¿verdad? Sí. Os he dicho... Cuellar, Palazuelos, Mozoncillo, Aguilafuente, Sepúlveda, Cantalejo, Coca, Real Sitios, Salud de Alfonso, Villacastín, Segovia, Capital. Pues me faltan dos. Como dicen del público, ¿vale? Luego lo digo. Que me faltan dos de memoria. Ahora, si me esperáis dos minutos voy y los busco, ¿vale? Pero es que no lo he creído, no... Si me dejáis dos minutos os lo digo, ¿vale? Pero nada más. Faltan dos municipios, ¿eh? Faltan dos, pero... No, pequeños no, porque tienen que ser de 7, 11 jales para arriba, porque los de 5 no es posible, porque siempre uno tiene 3 y otro tiene 2. Si hay mucha igualdad. Por lo tanto, tienen que ser municipios de 7 para arriba. ¿Algo del Alfonso? No, Palazuelos ya está. Ya lo he dicho, Jaime ya lo he dicho. Palazuelos está, lo he dicho. He ido por habitantes, he ido a por habitantes Cuellar, Palazuelos. Bueno, la granja... La granja Bersaín, he ido bajando luego por habitantes, he descendido luego a... Tenía que ser más pequeño que a Agilafonte y Coca. He descendido luego a habitantes a... ¿Navasdioro? No, Navasdioro. Navasdioro, efectivamente. Navasdioro, mira. Por habitantes. El comodín del público funciona entre todos. Sí, sí, sí. Ha funcionado. Y falta solo uno. Información, información. Falta solo uno. Navasdioro también. Navasdioro ha ganado un grupo independiente, pero no tiene mayoría. Y también, pues bueno, se está hablando, pero no sé todavía el resultado, la verdad. Falta uno todavía, falta uno. Pero bueno. Permitidme que, como dice el público, luego lo digo ahora en dos minutos, ¿vale? No está.